Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano Desde Puerto Rico En cuarentena Pero de pie, todo el mundo Acantamos a todo pulmón Todo el mundo desde sus casas Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de las que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano, el sol que nace Y el día que muere Con los mejores atardeceré Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria No quiera su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas pero que camina Oye Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la nube Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi aire, tú no puedes comprar mi dolor Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor No se impone comprar un verdú No se impone comprar un sol No se impone comprar la lluvia No se impone comprar un calor No se impone comprar las nubes No se impone comprar las nubes No se impone comprar la lluvia No se impone comprar las nubes No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Vamos caminando Vamos figurando del camino Vamos caminando La tierra no se ve Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La Operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos gritando en el camino Vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Viva la buena vida! No puedes comprar mi vida Vamos caminando en el camino ¡Viva la buena vida! ¡Viva la buena vida! ¡Gracias!